Música Mi nombre es Sergio Jaramillo Yo vengo en dos casas, apartamentos, en la provincia Esta es la zona donde nosotros venimos casas de un acto, de los actos Es decir, en el acto, 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 en el acto... Pero, en el acto de estas casas, se pueden conseguir lo que 200 son 404 días, son casas construidas después del 205 Son casas que después se pueden conseguir financiadas con un RHA, también se pueden conseguir financiadas con un préstamo convencional o también la mueven con un préstamo aplicable. No hay más condiciones, después el extranjero, el lugarano, el mar, se rompia. Tener papel, no tener papel, la única condición es tener un 30 por 5 por ciento del valor de la propiedad. Con eso se puede hacer una fruta en este momento aquí en la Florida que se consigue un fruta muy barata. Estas frutas están cerca de las ciudades, cerca de los estudios oficiales, cerca de los hospitales, en las escuelas, tienen muy buenas vías, tienen bus, tienen internet, tienen todo. Están cerca de las playas, unas playas espectaculares, muy bonitas, o sea, tienen todo lo que necesitan. Si usted quiere comprar una finca, lo único que le quiere llamar, pero tiene que mostrar un préstamo. O sea, no se puede comprar un préstamo, tiene que mostrar un préstamo privado, tiene que mostrar un préstamo convencional, tiene que mostrar un préstamo LFA o tener la plata, mostrar la plata en un banco. O sea, hay que demostrar que usted tiene al menos el 30 o el 35 por ciento del valor de la propiedad. Con esto nosotros podemos hacer el negocio, pero sin mostrar dinero, sin mostrar nada. No, nosotros no lo podemos calificar para comprar una finca. Por eso, si usted me llama a mí, usted tiene que tener alguna forma de financiar o alguna forma de comprar estas propiedades, porque si no hay plata, no hay nada. Es como entrar a Walmart sin dinero. Podemos entrar cien veces, cien veces salimos sin nada. Y hoy vamos a entrar por la Walmart y salimos sin nada. Por eso antes de que, de cualquier cosa que usted necesite, comprar una finca, hay que mostrar, buscar primero el financiamiento, buscar la forma de comprar, y para poder hacer una oferta en una casa. Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo llevo casi 14 años vendiendo propiedades en el San Juan de la Morida. Yo soy ingeniero, trabajé casi 20 años en ventas. Tengo muy buena experiencia en propiedades y en fincas. Yo le puedo, hablo su idioma, lo puedo atender en su idioma. Si usted no tiene plata, nosotros le podemos ayudar a conseguir un préstamo. Todos los tipos de préstamos que tenemos. Préstamo privado, préstamo, un FHA, préstamo convencional. También tenemos préstamo de veteranos, que es un préstamo muy fácil de hacer. O sea, cualquier tipo de préstamo que nosotros le podemos hacer y le ayudamos a conseguir el préstamo. Este, en este momento estamos mostrando aquí en la parte donde tenemos la finca, ¿no? De un acre, dos acres, tres acres, cinco acres, diez acres. Estas son únicas por casa, o sea, no son terrenos vacíos. Todas las veces tienen una casa con tres cuartos, dos baños, dos garajes, eso es lo mismo. A veces traen más cuatro cuartos, tres garajes, tres baños. A veces traen cinco cuartos. A veces vienen con piscina. O sea, llámenos y nosotros le buscamos la finca de sus sueños, la finca de sus familias, la finca de sus hijos. En este momento es muy fácil comprar propiedad porque las propiedades están muy baratas. Se consigue muy buen financiamiento. Las condiciones de financiamiento son muy fáciles. Obama dejó unas condiciones para que cualquier hispano que lleve dos años trabajando en la propiedad, que sea ciudadano, residente, que se gane más de 30 años. Ya de 30 mil años al año pueda comprarse alguna casa propia. Tener casa no es riqueza, pero no tener la ciencia pública pública. Por eso, a la vez de su hijo, en casa propia, la casa es muy fácil. Usted lleva dos o tres años pagando una renta de más de mil dólares, en este momento puede comprar una casa social. Porque el monje le queda una casa de pesos de 200 mil, el monje le queda menos de mil dólares mensuales durante el renta. La única condición es que usted pague mil dólares mensuales durante 30 años. Es la única condición para no ser comprometido a morar en una casa. No hay más colegación. Si usted ha pagado la renta durante 3 o 4 años, puede pagar más de mil dólares de renta, puede pagar menos de mil dólares de morgue durante 30 años. Si usted quiere comprarse una finca, cerca a los centros comerciales, cerca al mar, cerca a las escuelas, cerca a los hospitales, cerca a la zona residencial, cerca al aeropuerto internacional, nosotros la podemos conseguir. A unos precios muy baratos. Fueron fincas que hace 8 o 9 años se vendieron en 500, 700, 800 mil dólares. Y en este momento están en 250, 350 mil dólares. Usted la puede comprar financiada. Son guías con todo. Cerca a los centros comerciales, cerca al aeropuerto internacional, cerca a las escuelas, cerca a los colegios, cerca a los hospitales, cerca al mar. Estas fincas están a dos horas de Miami y están a dos horas de Orlando. Están en todo el centro de la Florida. Es muy fácil comprar. O sea, la forma de comprar financiado es muy fácil. Simplemente lo único que necesita una persona que sea ciudadano residente es estar viva y querer comprar una casa o una finca. Es lo único que necesita. Nosotros le ayudamos a conseguir el préstamo. También le podemos vender a personas no ciudadanos, no residentes. Tienen que dar un 35% del valor de la propiedad. No más. Es la única condición. Con un prestamista le podemos conseguir el préstamo. Para cualquier persona que no sea ni ciudadano ni residente, tener el 35% del valor de la propiedad. No más. Es la única condición. No existe más condiciones. Si usted está interesado en comprar una propiedad, si usted quiere vender una propiedad, nosotros tenemos un mercado muy grande de hispanos. Tenemos más de un millón de personas que pueden estar interesadas en comprar propiedades aquí en la Florida. Por eso llámenos a Sergio Jaramillo 239-645-6017 o al 239-440-4104 o al correo electrónico NSJS100 arroba llámenos.com o NSJS100 arroba o mail.com Cualquier duda que usted tenga, nosotros le ayudamos a resolverla. De dos, de cinco, de diez, de cinco, de cincuenta, de cien acres. A que, a, 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 a ayudarles a conseguir su casa propia, la casa para su juez, para su vacío. Usted está rentando, deje de rentar. Usted está montando la plata por el sanitario. La mejor forma es comprar, o sea, lo que está pagando de, de renta lo pueden pagar en su casa propia. Sergio Jaramillo 239-645-6017 a conseguir una buena casa financiada. Muchas gracias. Si casa quiere comprar, o vender, a Sergio Jaramillo debe llamar. Llámenos. Para cualquier duda que usted tenga sobre propiedades en el salón de la Florida. Llámenos. Que nosotros corremos a su llamado. Nosotros estamos pa' atenderle un subidio idioma. Que llevan más de doce o trece años de experiencia en un día o en venta de propiedades. Si usted también cree que le da una propiedad, también se la ayudamos a vender. En menos de un mes, le conseguimos un buen comprador de su propiedad. Sergio Jaramillo 239-645-6017 Su reato hispano con una buena experiencia que le ayuda a la necesidad de comprar su primera casa. Muchas gracias. Yo le voy a llamar a Ivo Cali Roach. Está bien aquí. Gracias. Gracias.